El Ayuntamiento de Calanda ha aprobado ya sus presupuestos para 2016, unas cuentas que ascienden a más de 3.800.000 euros. Acordadas por unanimidad de todos los grupos, las cuentas se van a dedicar en parte a urbanizar una zona del polígono de la Fuensalada y a explanar una parcela que será vendida a la empresa Sebasa y que aportará 280.000 euros al Ayuntamiento. Se espera que la compañía entre en funcionamiento próximamente y que genere al menos 15 puestos de trabajo. Vamos a vender una parcela del polígono y por lo tanto habrá que explanarla. Vamos a finalizar un vial del mismo polígono, seguimos invirtiendo este año, de momento serán alrededor de 500.000 euros, lo que vamos a invertir en el polígono industrial de la Fuensalada. Y ponemos en marcha una inversión yo creo que importante, que es el parque de la máquina, un parque que está en el centro de la población, que por su situación o por el motivo que sea, pues siempre ha estado bastante abandonado. El proyecto del parque de la máquina contempla la construcción de un parking en la parte subterránea. Se continúa además con el plan de empleo y con las becas de comedor. El presupuesto fue aprobado por consenso. La manera de que un Ayuntamiento funcione el día a día es que los presupuestos se aprueben, siguen adelante. Hemos incluido un par de puntos para incluir en algunos de los apartados, como es la iluminación del centro del pueblo, que está bastante, creemos que justa, bastante oscuro todo, y ya sabemos que no se puede hacer una gran inversión. Por su parte, el Partido Popular, que en principio dijo que iba a abstenerse, votó a favor tras aclararse que los 40.000 euros contemplados para concejales se iban a distribuir entre varios ediles. Se contemplaba en un presupuesto gastar 40.000 euros para personal de equipo de gobierno. Nosotros, así a bote pronto, ha sido muy frío, por decirlo de alguna manera, el que vinieramos a un pleno y decir que el alcalde o el equipo de gobierno iba a cobrar. Nosotros, como yo ya he dicho, ya nunca nos hemos opuesto a esto. Siempre entendemos que era una idea que tenía que salir del alcalde, pero que tenía que ser previamente debatida y previamente consensuada. El reparto de esta partida será acordado en los próximos meses a través de una reunión o un acuerdo en una de las comisiones del Ayuntamiento.